¿Qué te impresiona al momento de entrar al centro de procesamiento? Pues todos estábamos oprimidos cuando salimos. Casi ni venimos a hablar con ustedes para decirles la verdad. Porque es muy emotivo ver madres que se pasaron mes y medio en una vía peligrosa con un niño de tres meses para lograr una oportunidad. Y que después de ese tiempo ustedes han hablado. Eso no es de los Estados Unidos de América. Eso no es de quien somos como un país. Así que es muy impresionante. Muy impresionante. Gracias.